¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin querer. Asustado por ello, busco abrido en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y escucha los latidos de nuestro corazón. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y escucha los latidos de nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!